¡Virgencita milagrosa, mamita candelaria! Jamás nos desampares y escucha nuestras plegarias. ¡Virgencita milagrosa, mamita candelaria! 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 ¡Vencita 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 milagrosa, mamita candelaria! ¡Sí, señor! Bueno, los contactos por favor, las presentaciones que se vienen Estamos ya presentando este material, estamos en la etapa de promoción Más adelante vamos a tener ya presentaciones en diferentes lugares Estaremos en el Festival del Charango, la 36ª Versión Nacional Internacional del Charango Y obviamente mostrando todo lo que es nuestra cultura, nuestras danzas, lo fuerte que tiene Bolivia Bueno, Gary García y los Arguiris nos ha traído también el Salay para romper los zapatos Claro que sí, nos va a acompañar Salay Bolivia con este hermoso Salay que titula Linda Cholita Linda Cholita, aquí en Arriba Bolivia De mi pueblo salí, en busca de tu cariño Y en tierras lejanas te encontré, bailando Salay, linda Cholita ¡Ajú! Tanto sufrí, tanto lloré, yo de ti me enamoré, linda Cholita, traicionera Tanto sufrí, tanto sufrí, tanto sufrí, tanto sufrí, tanto sufrí, tanto sufrí, tanto lloré, cuando de ti me enamoré, linda Cholita, traicionera Jugaste siempre con mi amor, tú despreciaste mi corazón, linda cholita traicionera Jugaste siempre con mi amor, tú despreciaste mi corazón, linda cholita traicionera Ay, quileñita, lunarejita, ya no juegues tanto, vaciladorita Ay, quileñita, linda cholita, sala y bailaremos, zapateadorita Rompetaquitos, rompetaquitos Vamos, llega, mueva, y es así, y es así, 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 así mi amor Tanto sufrí, tanto lloré, cuando de ti me enamoré, linda cholita traicionera Tanto sufrí, tanto lloré, cuando de ti me enamoré, linda cholita traicionera Jugaste siempre con mi amor, tú despreciaste mi corazón, linda cholita traicionera Jugaste siempre con mi amor, tú despreciaste mi corazón, linda cholita traicionera Ay, quileñita, lunarejita, ya no juegues tanto, vaciladorita Ay, quileñita, linda cholita, sala y bailaremos, zapateadorita Vámonos Vámonos Salud 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 Gracias. 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 Gracias.